androides días hoy te traigo un truquete con una aplicación para darle vidilla a los botones del móvil ya sabes el botón de volumen de arriba abajo el botón de encendido sólo sirven para eso pero con esta aplicación podrás darle un segundo uso a cada botón es bastante interesante vamos a verla la aplicación se llama button remapper no root y en el propio nombre nos indica que no hace falta tener el teléfono ruteado para usarla en la versión gratuita podrás configurar dos acciones lo primero que tenemos que hacer es darle los permisos de accesibilidad que nos pide la aplicación y lo segundo es tener activado el botón rosa que aparece en la parte superior puedes editar todos los botones que tenga tu móvil como por ejemplo el botón de dar volumen al que le vamos a asignar la función de cambiar canción cuando estemos en el reproductor permite activar esta función con una pulsación larga que puedes configurar desde la propia aplicación o bloquear la acción del botón para asignarle una a nosotros yo prefiero que haga las dos acciones sobre todo si estoy editando los botones de volumen de este modo cuando pulsamos el botón de dar volumen cambia de canción pero también sube el volumen otra configuración que hemos probado es la de activar la multitarea con el botón de bajar volumen estos son sólo un par de ejemplos de lo que puedes hacer con esta aplicación descárgala y me cuentas qué te parece y para qué la usas más en e al vertical